En este momento estamos todos los candidatos a diputados del país intercambiando con los electores acerca de los retos fundamentales que tiene Cuba hoy y cuánto necesita que cada uno de sus ciudadanos haga por ella, por la Cuba de hoy para salir adelante y para poder construir esa Cuba mejor, de mayor prosperidad, de mayor justicia social, de mayor tranquilidad a la que todos estamos aspirando. En estos días le hemos comentado a esos electores de que en realidad cualquiera de ellos, cualquier ciudadano cubano, podría estar en nuestro lugar porque en realidad las comisiones de candidatura eligen a los candidatos a diputados entre miles de propuestas que nacen de los plenos municipales, de la Federación de Mujeres Cubanas, de los comités de defensa de la revolución, de todos los sindicatos, de la Federación Estudiantil Universitaria, o sea que en realidad los que vamos quedando finalmente como candidatos nacemos de una gran cantera de cubanas y de cubanos que no tienen ningún privilegio, que no son mejores que las otras personas, sino que reúnen requisitos que casi todos los cubanos tenemos, que es el amor a Cuba, la defensa de la revolución, o sea la disposición a defender la revolución y a trabajar. Y por lo tanto esos que al final quedamos elegidos como candidatos a diputados, pues sentimos un tremendo orgullo por eso, pero sobre todo una gran responsabilidad, porque sabemos que vamos a estar representando a todos los cubanos en la Asamblea Nacional de Poder Popular, que es el máximo órgano de poder en Cuba, y que por lo tanto nosotros estamos allí, unos 470 personas, pero en realidad estamos allí en representación de toda Cuba. Y eso entraña esa tremenda responsabilidad y por tanto un gran compromiso de hacerlo cada vez mejor, de que cada vez las discusiones que hagamos se parezcan más a lo que le preocupa a la gente, pero también que luego seamos capaces de que esas políticas de país, en cada uno de los lugares las personas las entiendan, porque nacen justamente desde la base de nuestro país, y también que las personas las respalden con mucho más trabajo, con mucho más esfuerzo, con que cada quien sienta realmente que lo que hacen, el lugar donde está, por poquito que le parezca, es importante para ese sueño de nación que construimos entre todos nosotros. Por lo tanto, nosotros somos representantes del pueblo, porque somos parte de ese pueblo, que en una de esas organizaciones, o bien en los CDF, en la federación, en el sindicato, nos propuso para que los pudiéramos representar. Y en el caso de las mujeres, pues esa responsabilidad es aún mayor, porque ya sabemos que en Cuba, sobre todo después del triunfo de la revolución, cuando se desató toda esa, lo que Fidel le llamó la revolución, dentro de la revolución, ha habido desde entonces una política para que las mujeres se incorporen cada vez más a ser protagonistas en la vida social del país. Las mujeres que estamos en el Parlamento, que en la actual legislatura, en la nueva legislatura, somos mayoría, somos el 52% de los parlamentarios en Cuba, pues tenemos entre otras muchas misiones que tenemos como diputadas, pues también la misión de seguir sensibilizando a la sociedad cubana con ese debate, con que cada vez las familias respalden más a las mujeres, para que puedan justamente desempeñarse y hacerlo bien en cada una de las funciones. Y bueno, en el caso de las que somos diputadas, pues ahí sí tenemos no dos, sino tres o cuatro jornadas de trabajo, porque el trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular no es reunirse dos veces al año como nos ven en la televisión, sino que es un trabajo que dura todo el año, es un trabajo que se hace de manera voluntaria, que no tiene remuneración, es un trabajo que los diputados hacemos a la par de nuestras labores profesionales y de nuestra vida en familia, y por lo tanto para las mujeres que tenemos el honor de estar en ese Parlamento, pues sí significa, digamos, un esfuerzo adicional que tenemos que hacer para cumplir con nuestras responsabilidades como madres, como miembros de una familia, nuestras responsabilidades laborales y asumir también todo ese gran reto que significa estar todo el tiempo pendiente de la vida del país, realizar los ejercicios de alta fiscalización que le corresponde a la Asamblea Nacional, de cómo se cumplen en cada lugar las políticas del Estado, que además tenemos que buscar espacio para poder intercambiar con la población, con nuestros electores, para poder estar al tanto de lo que pasa en cada comunidad y ayudar a que se transformen las realidades que tenemos hoy en la comunidad. Y bueno, cuando además de eso tenemos hijos, pues entonces yo creo que en realidad es un gran privilegio, es un gran honor, porque también estamos llevando allí al Parlamento, a la mirada de la máxima dirección del país, las problemáticas de las mujeres que somos madres. Pero a la vez nos quita tiempo de estar con los niños, nos quita tiempo de poder quizás desplegar todas las actividades que queremos hacer con eso.